Estos son los 9 anuncios más importantes del Nintendo Direct de hoy, 13 de septiembre. Resident Evil Village People llegará a Nintendo Switch en modo Cloud el próximo 28 de octubre, mientras que Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake llegarán a la consola híbrida de Nintendo a lo largo del 2022. ¡Detrás de ti, imbécil! El 24 de febrero del 2023 llegará a Nintendo Switch Kirby Return to Dream Land Deluxe Edition, versión mejorada del videojuego del mismo nombre que salió en la Nintendo Wii. El catálogo de Nintendo 64 en el servicio de Nintendo Online Plus Special Pack aumenta con los siguientes títulos. Pilotwings 64, Mario Party 1, Mario Party 2 salen en el 2022. En el 2023 llegarán Excited Bike 64, Pokémon Estadio 1, Pokémon Estadio 2, Mario Party 3, 1080 grados, Snowboarding y próximamente, sin fecha exacta, GoldenEye 007. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! A finales del año llegará el tercer grupo de 8 Mabas para Mario Kart 8 Deluxe. ¡Thank you, Jesus! Este mes llegará la segunda actualización gratuita de Mario Strikers Battle League, que incluirá nuevos accesorios, nuevos estadios y dos personajes nuevos, Pauline y Diddy Kong. ¡Qué buen servicio! El 28 de octubre llegará Bayonetta 3 a Nintendo Switch y fue lanzado un nuevo trailer gameplay, donde podemos ver las nuevas habilidades de la bruja más sexy del mundo de los videojuegos. El 24 de febrero llegará Octopart Traveller 2 a Nintendo Switch con 8 nuevos personajes que iniciarán una nueva aventura en el mundo de Celestia. Iniciando la conferencia se anunció la llegada de un nuevo título de la saga Fire Emblem, llamado Fire Emblem Engage, que llegará a la consola híbrida de Nintendo el 20 de enero del 2023. ¿En serio? Rápidamente estos son otros anuncios. Final Fantasy VII Reunion Cruise Score Remastered el 13 de diciembre. It Takes Two 14 de noviembre. Just Dance 2023 22 de noviembre. Mario Plas Ravi Spark of Hope 20 de octubre del 2022. Nintendo Switch Sport tendrá una nueva actualización gratuita este año. Pikmin Bloom, videojuego de realidad aumentada para móviles por el 30 aniversario del videojuego Pikmin. Pikmin 4 que llegará en el 2023. Project Zero Mass of the Lunar Eclipse, un videojuego de terror que llegará a inicios de 2023. Y Xenovec Kronik 3 Vol. 2 Spaction Pack llegará el 14 de octubre. Y para finalizar la presentación se confirmó por fin el nombre de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild y se llamará The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y también se anunció que el 12 de mayo del 2023 será lanzado en la Nintendo Switch. Si el video te gustó dale me gusta y comparte. ¡Búscanos para más contenido! ¡Somos Geek Force! ¡Perú! ¡Oh bueno!